La Wanda, muchos han salido a lo largo de estos últimos años, hay una importante comunidad de haitianos en Haití que se ha ido saliendo del país, ha llegado incluso aquí a Colombia para cruzar por el Darien para perseguir ese sueño americano. ¿Crees que retomarán esas migraciones, esas inmigraciones a Brasil con un gobierno de izquierda? Yo creería que sí, que se puede regresar, pero también entendería en casos de los venezolanos que quieran salir del país porque han tenido una mala experiencia, pero de otro modo general, si Lula inverte como ha investido en sus años anteriores en las industrias, en el empleo, la gente puede pensar y volver a mirar Brasil como un hogar, un nuevo hogar para los migrantes que no están en situaciones favorables en su país. Tú lo adelantabas, hablabas de esa comunidad de venezolanos que precisamente eran partidarios de que ganara Bolsonaro porque temían un gobierno de izquierdas. No sé si más, porque se parezca al de Nicolás Maduro o porque tiene miedo de tener que salir del país a lo largo de los próximos años. Yo creería que es mucho más miedo de tener que salir del país en algún momento y es un miedo entendible, lo entendería completamente, pero al mismo tiempo hay que perceber que hay diferencias muy grandes del gobierno de Maduro y el gobierno de Lula. El primero y el segundo gobierno de Lula y sus perspectivas desde los sistemas jurídicos electorales en Brasil. Y eso me deja muy optimista que si los venezolanos que quieran probar ahora cómo será Brasil, que sean muy bienvenidos y que puedan disfrutar de un gobierno diferente aun siendo de izquierda. La Wanda dos Santos, muchísimas gracias por atendernos en directo. Esto es todo desde Bogotá, al frente del equipo técnico han estado Diego Franco y Brenda Mejías. Así que buenas noches. Gracias, Carmen. Te veía escuchando esa entrevista, esos movimientos, todo el mapa de América Latina, tú que conoces también la región, ese giro a la izquierda en el continente. ¿Qué papel va a tener Lula en todo esto? ¿Lula va a tener un papel importante en la región? ¿Por qué? Porque primero se va a convertir en el interlocutor válido para Estados Unidos. Joe Biden no consideraba a Bolsonaro con razón un interlocutor válido porque no era líder en la región. Entonces sabe que Lula sí lo es y lo va a ser. En cuanto a que el mapa se piñe de color rojo, es verdad, eso es una satisfacción para el movimiento bolivariano, pero es una preocupación para los ejesores de los derechos humanos y de las libertades. Nicaragua con Daniel Ortega, Venezuela con Nicolás Maduro, Cuba como está. Esa Bolivia entre comillas con Luis Arce y con la expresidenta Janine Arce.